Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Enjin Akyurek es conocido como uno de los nombres más destacados del mundo de la televisión turca. Sin embargo, recientemente, el desarrollo de la inteligencia artificial ha provocado cambios en el campo de la actuación. Y esta situación ha empezado a preocupar incluso Akyurek. La inteligencia artificial se utiliza cada vez más en la industria del entretenimiento, como en muchos otros sectores. El uso de software basado en inteligencia artificial está aumentando, especialmente en la industria del cine y las series de televisión. Estos softwares se utilizan en una amplia gama de áreas, desde la creación de guiones hasta el análisis de personajes y, en algunos casos, incluso la evaluación de actuaciones. Estos acontecimientos están socavando la confianza en los métodos de actuación tradicionales y creando ansiedad entre los actores. Incluso jugadores experimentados como Enjin Akyurek están preocupados por los efectos de la inteligencia artificial en la industria. Para ellos, esta situación no solo afecta a su trabajo, sino que también es percibida como una amenaza a la naturaleza del arte. Al evaluar los efectos de la inteligencia artificial en la actuación, Akyurek enfatiza la importancia de las técnicas de actuación tradicionales y el toque humano. Sin embargo, con el avance de la tecnología, parece inevitable que la inteligencia artificial desempeñe un papel más importante en el mundo del arte. Esta situación obliga a los actores no solo a desempeñar sus roles, sino también a adaptarse a la tecnología. La combinación de actuación tradicional y tecnología digital crea un nuevo paradigma de actuación, que se ve como un proceso que pondrá a prueba el talento y la flexibilidad de los actores. Como resultado, el desarrollo de la inteligencia artificial está provocando cambios significativos en el mundo de los videojuegos, y esto preocupa incluso a los jugadores experimentados. Si bien muchos actores, como Enjin Akyurek, enfatizan la importancia de las técnicas de actuación tradicionales y el toque humano, también aceptan la necesidad de adaptarse a la tecnología. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.